En la mañana del jueves 10 de diciembre tuvo lugar en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís el acto de graduación de la Licenciatura del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García correspondiente al curso académico 2019-2020 cuya edición lleva el nombre de Eusebio Leal Spengler. El acto estuvo presidido por el ministro Bruno Rodríguez Parrilla y el rector Rogelio Polanco Fuentes. Contó además con la presencia de funcionarios del MINREX, integrantes del claustro del IRRI y familiares de los graduados. Los 27 jóvenes que culminan su etapa estudiantil recibieron los títulos de licenciados de manos del ministro Bruno Rodríguez, el rector Rogelio Polanco y el viceministro primero Marcelino Medina. Juan Carlos Hernández Fonseca hizo uso de la palabra en nombre de todos los graduados ratificando el compromiso con la diplomacia revolucionaria y la defensa de la política exterior de Cuba. Nuestra máxima fue siempre la del eterno bastudo, la del soldado de ideas, la del revolucionario y la del liderazgo de ese municipio. El Secretariado Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria otorgó la condición con Cuba, a propuesta del Consejo de la Feudel IRRI al estudiante Diosdado de Jesús Hernández Morera por su aporte al movimiento estudiantil. En las palabras del rector, se resaltaron el acervo político adquirido por los jóvenes y el apoyo de los mismos a la lucha que desarrolla el país contra la COVID-19. El sello del evento corrió a cargo de la Orquesta Femenina de Cuerdas Camerata Romeo. El Secretariado Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria